Hoy se celebra el Día Mundial del Auto, es decir, imagínense, en la zona metropolitana tenemos 9.8 millones de autos circulando diario. Entonces deciden hacer este Día Mundial sin auto para hacer conciencia de cómo tenemos que dejar de utilizar el auto y para eso varios políticos, incluyendo a Miguel Ángel Mancera o a Patricia Mercado, aquí en la Ciudad de México, decidieron que iban a utilizar su auto hasta unas cuadras antes de llegar a su oficina y se iban a bajar, iban a caminar para enseñarnos cómo tenemos que dejar de usar el auto todos los días. Vamos a ver el video. Señores, no sean ridículos, no sean pinches ridículos, es que casi casi se están burlando de nosotros. Parece esto el Día de Reyes, parece este el día en donde tengas que salir a mostrar tu juguete nuevo. Un pinche día, un pinche día, es el que usan las bicis. Hazme el favor, ¿tú crees realmente que estos políticos les importe un bledo los otros 364 días, agarrar el metro, la bici, el metrobús? ¿Sabes cómo sí funcionaría este tipo de disque campañas para mejorar su imagen? Que agarraran y que un día así esporádico voltearas y vieras a Patricia Mercado utilizando el metrobús. Eso estaría muy bien. Esporádico, no el pinche día del Mundial sin Auto. Un día normal que estuvieran utilizando, que los vieras caminar a sus oficinas, que tomaran la eco-bici. No el Día Mundial sin Auto para que nos enseñen cómo en una ciudad en la cual se manejan 9.8 millones de autos circulando diariamente. Parece un pinche circo, parece un circo. Es que eso lo vuelven, eso lo vuelven. Y mira, mi problema no es que esta gente, ese ya es otro tema si usan el coche o no, si ellos se van a ir en metrobús a sus trabajos o no. Seguramente no, son políticos, tienen cargos, bla, bla, bla. Mi problema es, entonces no estés mamando que el Día Mundial sin Coche es el día que te vas a ir en bicicleta en este pinche triciclo ridículo. O sea, no, a ver, sean congruentes señores, si nunca usan la pinche bicicleta, pues no la usen el Día Mundial sin Auto porque se ve más ridículo. Y ahora nada más te voy a decir una cosa María José, ¿quién paga esas bicicletas que nada más se usan una pinche vez al año? Es que, ¿qué es esto? Mira, aquí Miguel Barbosa es el campeón, pero no el campeón del medio ambiente, el campeón del ridículo. Es que esto es lo que, esto es lo que provocan, este lo tenemos con este, háganme ustedes el favor, señores políticos, sean congruentes. Es que imagínate, ve estas cifras, de 2009 al 2014 la compra de autos en nuestro país subió en un 23%, lo cual es bastante. Y esto, ok, la gente tiene más poder adquisitivo y puede comprar un auto y le sirve para manejarse porque en esta ciudad ya no cabemos y no hay forma de que te muevas. Pero en general, a nivel país, tenemos 38 millones de autos. Estás hablando de que es que un 25% de la, o sea, es como un 25% de la población de nuestro país. Uno de cada cuatro tiene un coche. Así es, y de esos 9.8 millones están en la zona metropolitana. Esa es una locura. De hecho, la ciudad, el estado que más coches tienen es el estado de México. Y después viene el Distrito Federal, la Ciudad de México. Las dos forman parte de esta urbe, las dos forman parte de este cochinero que hay. Yo insisto mucho, el tema del medio ambiente es otra cosa. Pero el tema de la congruencia y del ridículo, señor Miguel Barbosa, usted es un payaso. Con eso yo me quiero ir. Sí, son unos payasos definitivamente. A mí sí me importa el tema medioambiental porque las emisiones de gases y las emisiones de CO2 que se dan a partir del uso del coche diario. Porque si ustedes están en el tráfico y cuentan cuántas personas van más de uno o dos personas por coche, se van a dar cuenta que somos de verdad muy egoístas. Entonces, bueno, lo que sí es que cosas de gente que sí se lo toma en serio, que usa la eco-bici, que hace rondas, que intenta caminar, que intenta utilizar lo menos posible el coche, al menos el fin de semana, son totalmente manchadas por la burla de los políticos en acciones como estas. Gracias por ver el video.